Soy una recomendación, cabrón. Si tú te crees, si tú te crees una llave, recuerda, aquí también hay llaves, y hablo de llaves del agua, digo, para que tengas en cuenta que las mismas llaves del agua de aquí tienen conexiones en donde estás, y ellos te están escuchando, y aquí dan de comer de sus partecitas, y te puede pasar algo, así que habla de frente, y lee la descripción, porque ellos están, no nada más ahí, sino ahí pegados, porque en esta ciudad son así. Así. Tal vez, tú, llave, lo utilizas de una forma para decir algo, pero aquí lo utilizan para delinquir, pues. Así. ¿Me entiendes? Así que si de repente vienes y te metes ahí, y tú dices, es que me está tratando de una manera, pues es que yo me emprendí para defenderme de los que están, sabes. Por eso aquí no se me acercan, ni me saludan, ni nada por el estilo, por eso nada más están de lejitos, a ver si los escuchas. Ya vi.